La investigación parte de esta constatación y se focaliza en este escenario para contribuir a la ruptura de mitos y estereotipos en torno a las expresiones de la violencia, su contexto, las mujeres que son susceptibles de percibirla y los hombres que la perpetran. Este conjunto de mitos y de estereotipos crean prácticas discursivas y no discursivas que conforman un tipo de imaginario social en torno a la violencia. Este imaginario influye no sólo en cómo reaccionamos frente a la violencia, sino en cómo producimos conocimiento sobre ella. Y es que detrás de este imaginario existe una lógica de pensamiento muy concreta, que es la heteropatriarcal, que a su vez impacta en forma de violencia epistémica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuando existe una disonancia entre el imaginario social en torno a la violencia sexista y las experiencias de las mujeres que han sido violentadas repercute en el proceso de identificar, nombrar y hacer frente a la misma. Esto es así en tanto que el marco a través del cual tienen que dar sentido a esas experiencias no es un marco propio, sino el legado por el pensamiento heteropatriarcal. Es decir, aquel que considera la violencia sólo las expresiones más extremas, que en general implican el cuerpo, que dibuja a las mujeres maltratadas como víctimas pasivas, débiles y no politizadas, que representa a los maltratadores como seres abiertamente violentos y reaccionarios, o que sitúa la violencia en ciertos contextos y no en otros. Tal y como sostiene Marta, una de las mujeres activistas que han participado en la investigación a través de su narrativa, dice «Social y personalmente nos cuesta mucho gestionar aquellas situaciones en las que no hay un maltrato físico evidente. Está el relato de la mujer maltratada y el relato del maltratador y todo lo que sale de ahí no sabemos muy bien dónde colocarlo». Todas estas cuestiones vienen a negar el carácter estructural y sistémico de la violencia, cuestión que ha sido una y mil veces subrayada por parte de la resistencia feminista. Hau da, indarkeriaren inguruko iruditeri sozialei aurre egin beharko dizkiogula eta hau lortzeko modua karra, emakumeen abotzak erdigunean jartzean datza, bai ikertzen ari garenean, bai politika egiteko unean. Para poner en tela de juicio dichos imaginarios, la investigación analiza las relaciones de maltrato de mujeres activistas del País Vasco politizadas y con conciencia feminista a manos de compañeros de militancia, muchos de ellos referentes de lucha para la organización y colectivo que participan en movilizaciones feministas adoptando un discurso políticamente correcto.